Nos preparamos en Tadasana para este Saludo al Sol. Inhalo, llevo palmas al pecho, exhalo ahí. Inhalando levamos palmas, despegamos talones. Exhalo, bajo nuevamente. Vamos a repetir esto, inhalo arriba, exhalo abajo. Una última vez, inhalo arriba. Al exhalar ahora, aprieto mi abdomen, flexiono el tronco, me dejo caer, suelto los brazos. Inhalo y subo con la cabeza escondida entre los brazos, voy levemente hacia atrás. Exhalo, bajo, manos a ambos lados de los pies. Llevo el pie izquierdo atrás, apoyo rodilla y empeine en la postura del corredor. Llevo ahora, pie derecho hacia atrás, pasando a la postura de la tabla. Apoyo rodillas, empeines, flexionamos codos, pecho entre las manos, inhalamos hacia la cobra. Vamos apoyando dedos de los pies, elevamos la cadera, pasamos a la postura del perro. Y traemos el pie izquierdo entre las manos, pie derecho junto a la izquierda. Cabeza entre los brazos, inhalo, arriba. Exhalo y bajo nuevamente, compensamos la secuencia, ahora pierna derecha hacia atrás. Apoyamos la rodilla, apoyamos la rodilla y el empeine, postura de corredor. Pierna izquierda atrás, postura de la tabla. Rodillas abajo, apoyo empeines, pecho al piso. Inhalo y me voy a la cobra. Bien, seguimos a la postura del perro. Arriba esa cadera, estiramos bien el cuerpo. Y traemos la pierna derecha al frente, pierna izquierda a continuación. Nos preparamos y vamos nuevamente elevando el tronco, levemente hacia atrás. Alineamos la espalda, palmas al pecho, cerramos el saludo. Respiramos profundo, sentimos la energía del cuerpo. Hemos terminado.